Y aquí están, otro de los grandes éxitos, para la gente buena de San Juan de Lurigancho Arriba gente linda de Ayacucho Yo también vamos, arriba Ampechuro No hay cigarrillo que el compañero ¡Gendemos, gendemos, gendemos! Tú que andas en mi bolsillo ¡Eso! Dime pues, ¿quién está bujando? El vecino que me espera Lo quiero tanto, yo te lo juro No hay cigarrillo que el compañero Quizás te importa el tomar el reloj Sin remedio debe perder el reloj En la vida, ni en la moda, te pierdes o te ganas Si perdiste, acéptalo, otro vendrá Así, junto en una paverna Con las fumadas, con seco, tiene más El cigarrillo quita mis penas Y dime claro sobre mi amado Si no le se me va Que lo bendiga Dios Es bueno sufrir Porque le gustará Mi sincero amor Y el grito chica Bailando, bailando, bailando y gozando Y la vueltacita, vueltacita, vueltacita Eh, 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 eh Bonita más Con caballerosas y con granos y gozando Iberia Chávez Rico, 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 rico Como te gusta Como te gusta Como te gusta Como te gusta Así, 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 así Y con los días chicas O trinta O trinta Gózale, gózale Son más llaguitos, a poraditos, los ojitos, los ojitos, ella Estos son gritos Simplemente En tu corazón La elegancia de Raquistón Deja Chávez Rodríguez Rodríguez De proyección internacional